Perdón por las cosas, pero pasan, las cosas pasan. Carga Asphalt 8, este se lo recomiendo mucho. Sienta la adrenalina, pero te tarda 3 horas en que se cargue todo el juego. Island, Island, Island. Island, 3, 2, 1, se vio un pro. La canción es la épica, porque yo la puse en electrónica. Mira, en pausa. Electrónica, aquí está rock. Porque a mí siempre me ha gustado la electrónica, también el rock. Dicen que el rock es del diablo, pero quiero saber eso. Ah, corre, motherfucking yeah. Motherfucking crack. Motherfucking croc croc. Se fueron al chorizo. O sea, nada más que nadie en la vida me rebasa. Oh, miren. Oh, se ven un crack. Se dorado, me calmaba. Oh, miren. Oh. Oh, por el doble. Este es un copión. Oh. Por tonto. Te quedan por culo. Toma, toma. Toma. Oh. Me voy por en la ruta. La ruta secreta. Quiero que me dé voltios. Caldito, agarra los voltios como si me costaran. Oh. Oh, ¿por qué no desaproveché? Ahí. Ah, maldito, pundia. Ya tengo que cerrarme. Ay, por. Ah. Agarra. Agarra per potencia. Ah, 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 ah. Quítate. ¿Es el tercer lugar? Oh. De seguro fue mío. Miren qué épico soy. Soy épico. Quítate, quítate. Oh, me hagas aquí. Nadie. Ni siquiera un copión que me copie a mi carro. Me copie a mí. Soy un crack. Querida crack. Un crack crack. Mira en el crack. Alguien en el crack. Es que se lo carga. Está cabreado. Está enojado. Ah, y aquí, en la puerta que odio. Son simulominales. ¿Por qué le dije eso? Oh, oh, me dieron energía. Energía. Estas baterías son baterías pajarito, no son baterías. Es asfalto. O silicona. O silicona. Es glorioso aquí. Aquí tengo que poner todo mi esposo. Corre. 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 Oh, oh. Primer lugar. Sí, sí. No. Estaba a primer lugar. Mira, segundo lugar es un maldito diésel. Ah, pero tu sombra está lista para unirse a este evento. No, no, ahorita no, gracias. Voy a subir dos. Si me apoyan mucho. Que lo dejo. Y que voy a mejorar. Y chau, chau.